Jorge es bachelor en economía agrícola con la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Máster en economía del desarrollo por la Universidad de Reading y doctorado en economía del desarrollo por la Universidad de Newcastle, obtenidas las dos en el Reino Unido. Su tema de tesis, economía social y solidaria en busca del buen vivir en el área andina de Ecuador. Docente y coordinador de investigación en la UID, tanto en posgrado como en pregrado. Con 10 años de experiencia en la implementación de proyectos de desarrollo en el área rural con fondos de la cooperación internacional. Le damos la bienvenida a Jorge, quien cuenta con 20 minutos para su ponencia, Aplicación de los principios de la economía popular y solidaria en el sector real de la economía ecuatoriana, logros y nuevos retos. Adelante, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy gentil por esa introducción y como se ha mencionado, pues vamos a compartir brevemente estos principios de la economía popular y solidaria en el sector real. Pero vamos a iniciar entendiendo primero qué es la economía popular y solidaria. Damos por sentado que quienes estamos involucrados de una u otra forma en este sector, tenemos un conocimiento profundo y entendemos de qué se trata cuando nos hablan de la economía popular y solidaria. También damos por sentado que podemos distinguir cuál es el sector real y cuál es el sector no real. Mucha gente a veces se pregunta, bueno, si hay un sector real, entonces cuál es el que no es real. No existe uno que sí existe y el otro no. Esto da lugar a un sinnúmero de confusiones que esperamos el día de hoy en esta tarde, en estos pocos minutos, tratar de aclarar primeramente estos conceptos que son muy importantes para que luego la siguiente información pueda ser digerida de una forma más sencilla. Entonces empezamos indicando qué es la economía popular y solidaria. Como decía, aparentemente todos quienes estamos el día de hoy asistiendo a estas jornadas de la economía popular y solidaria, suponemos que conocemos de qué se trata. Sin embargo, la sorpresa es que muchas veces tenemos conceptos que no necesariamente son los más apropiados. Y básicamente esto se da porque alrededor del mundo no existe un consenso sobre lo que es la economía popular y solidaria. Yo me he dedicado, como se mencionó en un principio, a investigar un poco sobre este tema y puedo decir con cierta certeza que si es que algo es cierto, es que no hay certeza sobre qué es la economía popular y solidaria. Esto ha dado lugar a que muchos académicos, muchas personas que están involucradas en el medio, traten de dar un concepto, una definición de lo que implica esta economía popular y solidaria. Desde el mismo nombre hay discusión, desde el mismo nombre existe un poco de controversia. Tanto es así que en el mundo se le conoce como economía social y solidaria. Es solamente en nuestro país, en el Ecuador, que nosotros hemos utilizado, adoptado el término popular, y es que lo utilizamos en el Ecuador. Entonces, como ustedes pueden observar acá, empezando por el nombre, hay un poco de discusión. No se diga ya los principios, los conceptos, las aplicaciones, y qué es la economía popular y solidaria, y por qué existe un sector al que le llamamos sector real de la economía, y otro sector que aparentemente no sería el real. Entonces, esto lo vamos a discutir brevemente. Existen muchas definiciones, como ustedes pueden imaginarse, hay una gran cantidad. La academia se ha dedicado en los últimos años a hacer varias contribuciones en este sentido. A veces la academia, con el afán de poder aclarar conceptos, muchas veces lo que hacemos es complicar más las cosas. Sin embargo, una de las definiciones es aquella que nos dice que la economía social y solidaria es la que abarca todas las actividades económicas, pero que tiene objetivos sociales ambientales por encima del lucro. Esto es uno de los muchos autores, pero posiblemente uno de los que más ha aportado en este sentido, que hizo una compilación de varios documentos académicos, científicos, y que se plasmaron en un libro publicado en el 2015, en donde queda claro que estos dos objetivos, tanto sociales como ambientales, estarían por encima del lucro. Esto evidentemente contrasta con lo que muchos de nosotros hemos aprendido, hemos conocido o suponemos que hace la economía. Siempre cuando se piensa en economía, la gran mayoría de nosotros pensamos que se trata de hacer la mayor cantidad de dinero, de ganar plata, nos ponemos un negocio para ganar plata y tratamos de que nuestros costos sean los más bajos y que nuestras utilidades sean las más altas. Esto ha sido la lógica desde hace mucho tiempo atrás, pero la economía social y solidaria, o como le decimos en el Ecuador, la economía popular y solidaria, si hay un consenso en todas estas discrepancias académicas, es que los objetivos sociales y ambientales están por encima del lucro. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Y en el Ecuador, estos objetivos sociales y ambientales por encima del lucro se pueden traducir de la siguiente forma, y posiblemente hemos escuchado esto en algunas ocasiones, que nos dice que el ser humano es sujeto y fin. Entonces, el hecho de que haya un objetivo social, evidentemente involucra que la economía tendría que dar preferencia al ser humano por encima del lucro. Entonces, el ser humano estaría como uno de los objetivos primordiales. Evidentemente, el ser humano, pero también respetando a la naturaleza, que es otro de los componentes en los que se ha acordado que la economía popular y solidaria se debería enfocar. ¿Qué le diferencia? Básicamente, esta sería una de las principales diferencias con la economía como la conocemos nosotros, la economía ortodoxa, la economía lineal, que son precisamente la forma tradicional en la que nosotros hemos entendido a la economía por mucho tiempo. Al igual que no hay un consenso sobre el significado, también no existe un consenso sobre el origen de la economía social y solidaria. Esto lo vemos alrededor del mundo y en el Ecuador no es la excepción. Sin embargo, aunque la economía social y solidaria tiene ya mucho tiempo acompañándonos en el mundo, parece que tuvo un impulso muy importante en la crisis financiera del 2008. Muchos de nosotros recordaremos que en este año se produjo a nivel mundial una crisis muy grave, especialmente nos llegaban noticias de Estados Unidos, de España, en la que se escuchaba que había burbujas que han estallado, que los mercados estaban colapsando, que existían entidades financieras que no podían cubrir sus préstamos y que los gobiernos de diferentes países tenían que apoyar a estas instituciones financieras. Y esta crisis financiera precisamente le dio un impulso a la economía popular y solidaria, social y solidaria, ya que muchas personas, muchos se sintieron que era necesario pensar a la economía o entender a la economía de otra manera. Esta forma distinta de pensar a la economía surge entonces como permite que la economía social y solidaria se presente como una alternativa al crecimiento económico. Todos nosotros estamos claros que siempre los gobiernos de turno en los diferentes países hablan del crecimiento económico y el crecimiento económico se convierte en uno de los principales objetivos de cualquier agenda gubernamental. Sin embargo, el crecimiento económico también nos ha traído, además de la crisis financiera del 2008, muchas otras también en diferentes décadas aquí mismo en el Ecuador. Todos podemos recordar o hemos escuchado, sabemos de lo que sucedió con la crisis bancaria del año 2000, 1999, cuando perdimos nuestra moneda, adoptamos el dólar y todo lo que eso ha traído en los últimos años. Es precisamente porque nos hemos enfocado o siempre el objetivo ha sido el crecimiento económico como principal meta de cualquier agenda gubernamental. Es por eso que en el 2008, después de que una vez más y de manera consecutiva se han venido dando estas crisis, se pensó que una alternativa debería ser necesaria para que podamos nosotros entender que como se entendía la economía o como la estábamos nosotros mirando, no nos estaba llevando hacia donde quisiéramos llegar. Y uno de los principales problemas es el relacionado con el medio ambiente y definitivamente el crecimiento económico y varios estudios así lo han manifestado, uno especialmente importante en el 2009, decía que definitivamente la evidencia empírica está obviamente confirmando que crecer económicamente se contrapone con el cuidado del medio ambiente. En otras palabras, no se puede llevar un crecimiento económico sin que esto implique una destrucción o un deterioro del medio ambiente, lo cual lleva a una disyuntiva. O cuido el medio ambiente o crezco económicamente, pero no puedo tener las dos. Esta disyuntiva también llevó a que la economía social y solidaria sea pensada como una alternativa. Definitivamente lo que nosotros estamos presenciando, testiguando en los últimos años y que lo seguimos mirando, es motivo de noticias todo el tiempo, en las selvas, en la Amazonía, en nuestro país, fuera del país, en este continente, en otros continentes, siempre el crecimiento económico o la búsqueda de nuevos recursos para poder crecer ha llevado a un deterioro del ambiente. Y esto es algo que también tiene mucha importancia porque le dio, o en parte es uno de los principales pilares que ha transformado la economía o que ha permitido que nosotros entendamos que es tiempo de mirar a la economía de una forma diferente. La economía popular y solidaria en el Ecuador, pues si ya nos queremos enfocar un poco más ya en nuestro país, tiene un inicio precisamente también en el año 2008, coincidencialmente con la crisis financiera. Pero en el año 2008 también el Ecuador, recordamos que es cuando se estableció la actual constitución de Montecristi, se elaboró una nueva constitución y precisamente fue en este año 2008. A propósito de que en este mismo año también tuvimos la crisis financiera global que hace unos momentos conversábamos y en esta constitución el artículo 283 indica que el sistema económico del Ecuador es social y solidario. Entonces ya constitucionalmente el sistema ecuatoriano económico es social y solidario y también en el año 2011, es decir, tres años después de que en el artículo 283 se indicó esto, también se promulgó la ley, una ley en la que también en su artículo 1 como era de esperarse, define lo que es la economía popular y solidaria. Entonces un primer hito importante en esto de cómo se originó la economía popular y solidaria en el Ecuador es la constitución del 2008 y evidentemente después de la constitución la ley, la ley de economía popular y solidaria que define a la economía popular y solidaria como toda forma de organización económica donde sus integrantes buscan el buen vivir por encima del lucro. Este concepto del buen vivir que en los últimos años ha tenido vaivenes, han habido momentos en los que se han formado, han estado muy cercanos a las agendas gubernamentales, pero que últimamente tal vez ya no hemos escuchado mucho del buen vivir, pero que nosotros lo podemos traducir precisamente por estos principios que hace un momento se decían de la economía popular y solidaria, en el sentido de que por encima del lucro estaría el ser humano y el cuidado del medio ambiente. El buen vivir tiene un bagaje altísimo de contribuciones de varios ámbitos, no solamente académicos, pero incluso también en nuestro país se ha argumentado que el buen vivir tiene sus orígenes en el suma causa y el suma causa también es otro concepto muy importante. En algunos casos se han equiparado buen vivir con suma causa y como que fuera en un caso solo la traducción al quichua y en el otro caso la traducción al español. Sin embargo, también la literatura nos dice que no es así y que el buen vivir representa cierta orientación, cierto enfoque de cómo entendemos el bienestar de las personas, mientras que suma causa y también tiene otra connotación. Sin embargo, bueno, eso es motivo de otra reflexión. Lo importante aquí es que la economía popular y solidaria tiene su enfoque hacia el buen vivir por encima del lucro. Y aquí pues también evidentemente, como decía, tiene un enfoque muy cercano al cuidado del medio ambiente y en esto sí, el suma causa, pues, y creo que uno de los panelistas va a hablar un poco más de esto, evidentemente se ve a la naturaleza no solamente como un ente, perdón, como un lugar de aprovechamiento de recursos, sino ya como un ente sujeto de derechos, cosa que también es una de las novedades que tiene la Constitución del 2008, en donde se introdujeron por primera vez derechos de la naturaleza. Es muy controversial también porque muchos dirán que al no ser pues un ente viviente como un ser humano, es difícil que se le pueda otorgar derechos y ha sido motivo también de controversia. Sin embargo, está en la Constitución y de alguna forma esto ha permitido que a partir de esta constitucionalidad se pueda generar un debate interesante en todo esto. En todo caso, la economía popular y solidaria en nuestro país ha sido también investigada o analizada desde otros ámbitos y experiencias que nuestro país ha tenido. Por ejemplo, uno de los argumentos es que la economía solidaria, ni siquiera popular y solidaria, sino solidaria, tuvo su origen en los proyectos cooperativos muy conocidos por todos nosotros ubicados en Salinas de Guaranda y que tuvieron sus inicios en la década de los años 70 con cooperación internacional y que precisamente de estos proyectos cooperativos es que surge la economía social y solidaria o popular y solidaria como la conocemos. También otras prácticas como por ejemplo prácticas ancestrales muy conocidas por muchos de nosotros como la minga y el trueque han contribuido a la construcción de la economía popular y solidaria en el área andina y hay muchísimos estudios alrededor de esto, es decir, todas esas prácticas de solidaridad hoy por ti, mañana por mí, que escuchamos en las comunidades, muchos miembros que colaboran entre sí, se apoyan en momentos de dificultad, las mingas cuando es necesario hacer un trabajo comunitario, estas son prácticas que algunos estudios indican que han contribuido o contribuyeron en su momento a que se vaya formando la economía popular y solidaria. Para entender estos principios de la economía popular y solidaria, hay tres elementos que interactúan entre sí. Habíamos mencionado que nosotros podemos decir que el ser humano es sujeto y fin, pero que para que esto tenga su lógica, hay tres elementos importantes que son la sociedad, el Estado y el mercado. Es decir, en la economía popular y solidaria, obviamente se reconoce al ser humano como parte de la sociedad y el Estado como un ente importantísimo que es catalizador de todos los procesos necesarios para que la sociedad pueda adoptar estas prácticas populares y solidarias. Pero un mercado porque es en donde se colocan los bienes y servicios de la economía popular y solidaria, es decir, no se puede negar al mercado. Algunas personas han pensado o han identificado a la economía popular y solidaria como una economía en contra del mercado. Totalmente falso, debido a que la economía popular y solidaria se beneficia del mercado, pero un mercado en donde se buscan prácticas más justas que el mercado como tradicionalmente lo hemos entendido. Lo importante es que hay estos tres elementos muy importantísimos de la economía popular y solidaria que entre sí tienen que interactuar. Recordemos también que se había promulgado una ley de economía popular y solidaria en el año 2011 y además de que en el artículo 1 se definía la economía popular y solidaria, en su artículo 4 se establecieron cuatro principios, cuatro principios que tienen que las organizaciones cumplir. Estos principios están resumidos en estos ocho ítems. El primero es búsqueda del buen vivir, prelación del trabajo sobre el capital, comercio justo, consumo ético, equidad de género. Fíjense la importancia que tiene como principio la economía popular y solidaria y la equidad de género también respecto a la identidad cultural, autogestión, responsabilidad social y ambiental y la distribución equitativa y solidaria de los excedentes. Estos ocho principios que están determinados en el artículo 4 de la ley de economía popular y solidaria son los que nos guían para entender qué prácticas podríamos nosotros decir que son solidarias y qué prácticas no lo son. Entonces cuando uno se pregunta si es que la práctica de tal o cual empresa, asociación, o microempresario, o algún emprendimiento es social y solidario, pues hay que preguntarse si está cumpliendo estos ocho principios. Si es que es así, estamos hablando de una economía popular y solidaria. Finalmente, esta parte del sector real que era necesaria aclararse. ¿Cuál es el sector real y cuál es el sector no real? En este sector se refiere básicamente a todas las actividades productivas y precisamente esta pequeña charla tiene su enfoque en el sector real, es decir, en las actividades productivas, ya que este sector real se define como todas estas actividades económicas dentro de las que hablamos el sector primario, las del sector secundario y algunas actividades del sector terciario que vienen a ser todas estas que muchos de ustedes conocen, están familiarizados y posiblemente algunos están también involucrados directamente con este tipo de actividades. Mientras que el otro sector que no le diríamos sector no real, sino más bien es el sector financiero y que también será motivo de otro panelista, entiendo así. Abarca más bien las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, cajas, bancos comunales, entre otros. Entonces, aquí hablamos más bien de una banca pública de segundo piso y que básicamente tiene su conexión con las organizaciones del sector financiero popular y solidario. Pero el sector real que es el que nos compete el día de hoy en esta pequeña charla es precisamente los productores, las actividades productivas. A nivel de socios del sector real, el 49% de estos socios también son socios del sector financiero popular y solidario. Es decir, el sector real y el sector financiero no son dos entes distintos, sino que más bien son complementarios, ya que casi la mitad de quienes están en estas actividades productivas también son socios del sector financiero. Sí, de hecho, se valen también de este sector financiero para financiar precisamente sus actividades productivas. Algunas cifras que ya se dijeron en la primera intervención, solamente para dejar cierta constancia del crecimiento importante que ha tenido la economía popular y solidaria desde el año 2012 hasta el año 2021 a septiembre de este año. Miren estos datos tan importantes. Se triplicó prácticamente el número de organizaciones pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria. Estamos hablando de que en básicamente 10 años hemos tenido el... Se ha triplicado el número de organizaciones, a pesar de que, como se mencionó también, se ralentizó un poco este proceso debido a la pandemia. Fíjense que 2,919 corresponden al sector asociativo, 2,657 al sector cooperativo, 64 al sector comunitario, 97 organismos de integración. Un dato muy importante es que el 28% de las asociaciones de la economía popular y solidaria están conformadas por mujeres. Hemos escuchado que hay muchísimas iniciativas, emprendimientos, actividades productivas que están lideradas por mujeres y eso es algo muy importante porque también la economía popular y solidaria, sus asociaciones en un 21% están conformadas por jóvenes. Jóvenes nos referimos a menores de 29 años, gente en muchas ocasiones 18, 19, 20, 21 años, lo cual nos dice que estas cifras, estamos hablando de un sistema que considera tanto la inclusión generacional como de género. Y eso es muy importante porque en general también las actividades económicas, el sector financiero tradicional, ha dado cierta preferencia hacia los hombres de cierta edad, digamos que se han sido sujetos de crédito, sujetos de mayores apoyos desde la misma cooperación internacional, mientras que la economía popular y solidaria pues tiene este enfoque que es más inclusivo, tanto para mujeres como para jóvenes. 65% de las organizaciones productivas pertenecen al sector agropecuario, tan importante durante la pandemia. recordemos que en la pandemia pues nunca nos faltó alimentos y eso es gracias a quienes estaban dedicados al campo. El 37% de organizaciones pertenecen al sector limpieza y mantenimiento, justamente cuando hace años atrás la inclusión del mandato 8 hizo que muchas de las personas que trabajaban en el servicio doméstico dejen de trabajar, pero se conformaron, se asociaron y actualmente a partir de eso tenemos a un número importantísimo de asociaciones, de organizaciones que dan este servicio de limpieza y mantenimiento y han podido mantener una fuente de ingreso. 25% de las organizaciones pertenecen al sector transporte, súper importante, sabemos que la economía de cualquier país no funciona si es que no hay un sector del transporte dinámico. La importancia de este sector es muy conocida por todos nosotros, no hay necesidad de profundizar mucho acá. A diciembre del año 2020 el sector contaba con 900 millones de activos, es decir, no es un sector pequeño para nada, no es una economía pequeña ni economía para pobres, de pobres para pobres, eso también es una de las visiones sesgadas de este tipo de economía, es un sector grande, a este diciembre 2020 también contaba con 496 millones de pasivos y en la actualidad el sector cuenta con 1.064 millones, eso nos dice o nos habla de un crecimiento del 56% comparado con el 2014, es decir, es un sector que ha venido creciendo, no es pequeño como muchos a veces piensan, es un sector grande, importante y que tiene a muchísimos socios involucrados en todo esto. Considerando el impacto de la pandemia, el empleo formal del Ecuador se vio muy afectado y la economía popular y solidaria representa una oportunidad para encontrar una fuente de ingresos segura. Ya se había mencionado también que gracias a que las iniciativas de la economía popular y solidaria que son iniciativas resilientes precisamente nos permitió que muchas personas que perdieron su trabajo hayan encontrado en este tipo de actividades económicas la respuesta a esa necesidad de fuentes de ingreso. Además, como también una de las exposiciones de uno de los videos que vimos, se hablaba de la posibilidad y el potencial de nuevos mercados que se esperan, se abran con los acuerdos comerciales que escuchamos en este momento que se están negociando. Entonces, eso permitiría que los productos de la economía popular y solidaria pudieran encontrar nuevos nichos. Escuchamos de prácticas ambientales amigables, comercio justo y un sinnúmero de actividades que son atractivas para mercados internacionales donde se aprecia mucho el hecho de que los productos sean elaborados por asociaciones de jóvenes, amigables con el medio ambiente, prácticas de comercio justo, etc. Eso sería todo lo que está de mi parte. Agradezco muchísimo su atención. Gracias por ver el video. Gracias.